Estuvimos haciendo este porfolio, ¿vale? Que lo empezamos la semana, hace tres semanas lo empezamos. Bueno, pues mira, hoy lo vamos a intentar terminar. Bueno, hicimos esto, que lo estuvimos empezando. Hay cosas que todavía, o sea, hasta medias hay cosas que habría que arreglar. De hecho, esto me pone un poco nervioso porque no sé si está centrado. Pero bueno, hay cosas que hay que arreglar, algunos estilos y todo esto. Y hicimos como la parte, como, ¿qué es lo que intentamos? Lo que intentamos es hacer un porfolio más o menos que aúne lo que esperamos ver, ¿vale? Lo que esperamos ver en un portafolio. Los portafolios son interesantes especialmente cuando estamos empezando para nuestro primer trabajo o incluso para tenerlo si ya tienes alguna experiencia y quieres buscar un trabajo nuevo y tenerlo por ahí con tus proyectillos y todo esto, ¿vale? Puede estar bien para eso. Si eres una persona que tiene 15 años de experiencia, 10 años de experiencia, la verdad es que el portafolio o el porfolio, como quieras decir, no vale tanto la pena, sinceramente. O sea, es más importante la experiencia demostrable. Si tú has trabajado, ese tipo de cosas pesan mucho. Entonces, tened en cuenta eso, porque ya yo, por ejemplo, no tengo portafolio, pero es que si yo buscase trabajo, la gente no se va a poner a mirar mi portafolio directamente. Sinceramente, sinceramente, las cosas como son, ¿vale? Así que para que lo tengas un poco en cuenta. Ahora, sí que es interesante si estáis buscando vuestro primer trabajo, si lo que queréis es encontrar vuestro segundo trabajo y como esto. ¿Cómo se demuestra la experiencia? A ver, normalmente si tienes 10 años de experiencia se nota bastante, ¿eh? Se nota bastante. Pero si no tienes, si la experiencia laboral es algo así, que has trabajado solo en un sitio o lo que sea, pues al final es bastante interesante tener un portafolio, ¿vale? Para enseñar los proyectitos, la experiencia laboral. Bits para esa barra, ese candidato, arroba al puesto. Venga, eso, bits para toda esa gente, ¿eh? ¿Se puede encontrar si eres autodidacta? Claro que sí, que se puede encontrar si eres autodidacta. El problema no es si eres autodidacta. El problema es si realmente vas a ser capaz de demostrar que te lo mereces más que una persona con estudios. O sea, es que eso es así. Bueno, este es el portafolio que nosotros hemos hecho. Es totalmente de código abierto. Ahora lo vamos a continuar. Vamos a seguir haciendo cosas. Os voy a ir comentando algún feedback e historias, ¿vale? Os dejo el repositorio y os digo una cosita. Que sepáis que el portafolio este, el porfolio, ahora lo arreglaremos y tal. Ya hay gente que lo está utilizando. Lo vamos a ver. Y que mañana vamos a, mañana vamos a hacer un curso de Git y GitHub desde cero para aportar a proyectos de código abierto. ¿Y esto qué significa? Tener un portafolio es buenísimo. Pero una forma de causar impacto, de aprender mucho, de crecer como desarrollador es, pues, aportar a proyectos de terceros. Por ejemplo, pues ya sea lo del portafolio. Mirad, el otro día, es que no os puedo contar una cosa, ¿vale? Pero os voy a contar una cosa solo para que sepáis, ¿vale? El otro día, alguien, estuve hablando con alguien bastante famoso de la página web de los SESLAN, ¿vale? Ya sabéis que estamos haciendo la página web de los SESLAN, con las votaciones, que el jueves vamos a hacer la base de datos y el backend. Y el tema es que tenemos 54 contribuidores. Joder, que un montón de gente ha contribuido. Y esto es súper bonito y la gente, pues, ha aprendido. Al final esto, pues, quieras o no, te aparece ahí en tu perfil. Y está súper genial porque, además, pues, trabajas en equipo. Está muy bien, está muy bien. Total, que el otro día estuve hablando con una persona de la página de la web de los SESLAN y me dijo, me dijo literalmente las siguientes palabras. Me dijo, ah, es que he estado viendo que ha contribuido bastante gente y he visto la pull request del chico este que se llama Trabanco, que en realidad se llama Getrabanco, pero bueno, Trabanco que ha hecho no sé qué. Y yo, coño. Y entonces, quieras o no, eso ya tiene un impacto de que Getrabanco igual no encuentra trabajo por esto, pero fíjate que una persona que, coño, es importante, ha dicho esto de una persona que no iba a conocer de ninguna forma. No sé, o sea, me pareció bastante curioso. Así que estas son las cosas que suman al final. El hecho de construir, eso es súper importante. Era el CEO de Adivinta. Bueno, no os lo puedo decir, pero no os lo puedo decir porque si no os haría un spoiler. Pero, coño, está bastante bien. Felicidades a Getrabanco porque, además, está súper bien, pero que está muy chulo. Total, que ahora estamos haciendo el proyecto este, que, además, ya tenemos cuatro pull requests y que está muy bien porque vosotros también, si hay alguna cosa que podamos mejorar y tal, lo hagamos. Ahora mejoraremos esto. Pero tengo por aquí ya unas notas porque ya hay gente que la está utilizando, ¿vale? Este porfolio. Mi idea del porfolio no es hacer un porfolio que sea mega increíblemente bonito, sino que sea efectivo, que sea pragmático. Que muchas veces, por desgracia, es lo que nos falta. Aquí en los porfolios, muchas veces, aquí en los porfolios, veo que vais poniendo porfolios. Mira, Lara ha puesto este. Mira, este de Lara está bonito, la verdad. Está bonito y yo creo, si os fijáis, este de Lara se ha basado también, lo cual me parece muy bonito. Se ha basado el que hemos hecho, que me parece fantástico, porque este botón es el que hicimos, este también se parece mucho a lo que hemos hecho nosotros. De hecho, este Learn More es exactamente este. O sea, me parece bien. Esta es la idea. Esta es la idea. De hecho, lo voy a añadir en la lista, porque tengo una lista aquí de portafolios que se han basado. Y está chulo, porque le ha dado su toque. Y es lo que estamos buscando, que tengáis una guía muy mínima para hacer vuestra portafolio y la hagáis a vuestro cariño. ¿Ves? Pues el de Lara, pues al final está bien. ¿Qué pasa? Pues yo qué sé. Por ejemplo, este de Byron, ¿ves? Aquí le ha dejado demasiado poco espacio aquí arriba. Tendría que dejarle un poquito más de espacio. Esta, el contraste aquí no se ve. Lo de los anchos diferentes. Bueno, no está mal, ¿vale? Pero tiene alguna cosita. Pero a veces veo que os cuesta mucho como que es... Mira, este está muy bonito. Este está muy bonito. Este lo he visto antes y me ha parecido muy bonito. No sé si el diseño lo ha hecho él, si lo ha hecho él felicidades, porque me parece que está muy chulo. Encima con el estilo Vento, que ahora está muy de moda, ¿vale? Y que me ha gustado, me ha gustado mucho cuando lo he visto. Enseñando primero los proyectos. Yo, la verdad, lo que sí que veo un error es poner la experiencia tan abajo, ¿eh? No sé si es un template, lo desconozco. Si es un template, pues bueno, está muy bonito el template. Si no es un template, pues felicidades por él. Pero esto yo lo pondría arriba. Si esto es la clave. O sea, tú pones experiencia, tres años de experiencia, lo primero que habría que poner es la experiencia. Es la experiencia. No sé que tengas un proyecto que sea la hostia. Yo lo... O sea, poner debajo las tecnologías la experiencia me parece un error. O sea, la experiencia es la clave. Es la clave. Este hombre que, por cierto, ha estado haciendo salto de mata, lo sabe Dios. O sea, ha estado durando menos de un año en cada empresa. Sinceramente, el otro día estaba hablando con una chica de recursos humanos que es de aquí de Barcelona y me dice directamente que Yala es un red flag, que es una persona no dura en los trabajos en los que ha estado ni un año, a no ser que tenga una buena excusa, que tengáis cuidado, ¿eh? En su caso, en el último, sí que está aguantando. Está aguantando bastante. Está aguantando. Pero, bueno, que tengáis cuidado, que si se ve ahí que, coño, es que aquí duró tres meses. En el siguiente, otros tres meses. Bueno, total, que este diseño, muy bonito. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Bien presentado, limpio, estilo evento, muy bien. Bueno, pues mira, por ejemplo, aquí tenemos el de Cintia, que está bien, pero que la presentación podría ser mejor y tal. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que os enseñe alguna forma para que tengáis una guía para partir de esto. Y mira, a él le ha quedado bastante bien. Hay cosas que las cambiaría, ¿vale? Pero bueno, que está bien. Mira, busquemos otros que sean basados. Por ejemplo, este. Este también se ha basado en nuestro porfolio, este porfolio que hemos hecho, pero cosas que no me terminan de gustar, ¿vale? A ver, no me desagrada que le haya cambiado el header, eso no pasa nada, pero es verdad que al ser tan negro, tan oscuro, queda un poco más aburrido. Aquí hay demasiado espacio, que a mí, ¿ves? Aquí no hemos dejado tanto espacio. Fijaos, aquí hay demasiado espacio, demasiado espacio. Esto, que haya un momento que la pantalla del usuario sea negro, no es buena idea, ¿vale? Luego aquí otra vez el espacio. Entonces, eso no me ha terminado a gustar. Luego, aquí, el tema de los proyectos. El tema de los proyectos, ¿por qué lo hicimos así? Los proyectos tienen que ser fácilmente, que se vean fácilmente, rápidamente, que los puedas ver y los puedas reconocer. Aquí nos faltó, que lo vamos a hacer hoy, los botones de ver página y ver el código en GitHub. Pero el tema car, que os gusta mucho, no está mal, pero claro, fijaos que aquí el problema es que hace muchas cosas raras. Primero, que tienes aquí los botones como para ver más de una imagen. Entonces, hace el parpadeo, como que se cierra la car, vuelve a abrirse, y luego aquí tienes una paginación para ver todos los proyectos. Yo esto preferiría que me pongas tres proyectos que sean la bomba y ya está, ¿sabes? Y punto. Y luego esto, lo de las tecnologías, que yo no sé por qué os encanta el tema de estas tecnologías. La verdad es que es una cosa que me sorprende mucho porque, no sé, a mí esto de las tecnologías y además aquí, fíjate el hueco que se ha quedado ahí, yo esto no pondría. Pero bueno, que también se ha basado, ¿vale? Otro que se ha basado, Brian Polanco. Este creo que le ha dado un toque más chulo. Creo que se ha petado algunas separaciones que le hubiera venido bien. Por ejemplo, aquí con los botones. Sí que me gusta que los ha dejado un poco más vivos, pero ha acercado demasiado a los botones. Creo que los tenía que haber separado un poco. Pero es también el mismo proyecto. Si os fijáis, el mismo proyecto que hemos hecho nosotros, aquí sigue con algún error, ¿vale? Las imágenes le han quedado demasiado grandes y, claro, todavía no ha puesto los enlaces para ir a la página. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que aquí arriba le ha quedado bien el ancho, pero aquí abajo este texto es demasiado horizontal. Aquí también le ha quedado la imagen demasiado grande. Fíjate que ocupa todo el viewport ocupa la imagen, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido ideas chulas. Esta parte me ha parecido muy bonita y está bien que la tenga al final. No me parece nada mal. Este sobre mí. Me gusta como le ha quedado el header, limpio y tal. Así que bien por Brian. Pero bueno, os pongo ejemplos para que veáis que también utilizando nuestro portafolio, pues podéis hacer que sea diferente. Mira, en el caso de Franco, a ver, me duele en el corazón, me duele en el corazón que teniendo en cuenta que hemos hecho un portafolio que no tiene ninguna animación, pues que me tengáis que poner todas las animaciones en el viewport. Yo no sé por qué os encantan tanto las animaciones. Animad menos, ¿sabes? O sea, no hace falta que todo se anime. De hecho, es que es molesto. Si, por ejemplo, mira, es que además tiene como acelerones raros, pues a lo mejor puedes hacer que se anime solo esto. No sé, pocas cosas. No hace falta que se anime todo. Es que es raro. Y encima, otro problema que yo veo es que, claro, va saliendo y se va animando y esto que va a saltos, ¿qué le ha pasado ahí? ¿Sabes que el... ¿Ves? Eso se anima de golpe. Luego vas aquí, parece que esto se anima y luego pega otro salto. Son como saltos raros. Y luego, lo nuevo, esto de skills, esto yo lo dejaría al final. Es más interesante los proyectos, ¿vale? Mira, aquí sí que le ha puesto los botones, que por cierto, están bastante bonitos. Van a ser muy parecidos a los que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Y por lo demás, pues muy bien. Me gusta. Me gusta la idea que ha tenido. Igual lo podemos hacer así. Luego, ahora os digo para que lo botéis. Pero, fijaos en una cosa también que os quería comentar. El tema de los proyectos. El tema de los proyectos es interesante porque el otro día en Excalidrow que os puse también la... Esto... No. A ver si lo tengo por aquí. Pues nada, que si necesitáis ideas para los proyectos de vuestro portafolio, que sepáis que aquí hicimos esto para que tengáis ideas de cuál pueden ser interesantes, poner, cómo priorizarlos para evitar poner más arriba a los menos interesantes. Por ejemplo, el TicTacToe. Yo el TicTacToe, de verdad, os digo una cosa. Yo es un proyecto que no pondría en mi portafolio porque es un proyecto muy sencillo que está pensado como para aprender nosotros, no tanto para enseñar de lo que somos capaces. Entonces, es más interesante que pongas tres proyectos muy buenos a que pongas seis y añadas el TicTacToe, el ToDoApp que usaste para aprender. Las cosas que utilizamos para aprender están chulas, pero no hace falta. No hace falta, ¿sabes? Es mejor el tema de poner los que tienen mucho valor y darle la importancia que merece porque es que el TicTacToe pues tampoco lo amerita. A no ser que sea lo único, que es lo que dijimos aquí. Juego simple, pues C, pero si tienes tres de B, yo pondría antes tres de B que no seis y poner tres de C, ¿entendéis? Así que eso es lo que os diría, ¿vale? Ya que ha notizado por aquí, el contacto está bien, ¿vale? Esto me rompe el corazón, la verdad. Este tipo de cosas me rompen un poco el corazón porque pienso, vaya, con lo... Una cosa que está muy chula del de Franco, una cosa que está muy chula es que cuando hace scroll, fijaos que se actualiza automáticamente el header. Esto lo podríamos hacer, esto lo podríamos hacer detectar cada una de las secciones, esto está bastante bonito, de hecho lo quería hacer en el nuestro y me gusta también que se pone todo el header, se pone todo el header y que está centrado. No es mala idea, me parece buena idea, a lo mejor se lo copiamos. Total, Franco, tú te has copiado nuestro portafolio y tampoco lo has puesto en el footer, o sea que no va a pasar absolutamente nada. ¿Y qué más ponemos por aquí? Castry, castry.dev, mira, otro que también, también le ha cambiado un poquito la parte de arriba, en el caso de Castry pues ha cambiado también los estilos un poquito, en el caso este de Castry, mi sensación, pues esto, yo esto no lo pondría nunca tampoco, ¿vale? Esto de poner tu propio portafolio no tiene mucho sentido, ¿vale? De hecho, esto lo pusimos en el Excalidrow, lo pusimos en el No hagas esto, ¿cómo era? midu.link barra proyectos 2024, creo que era, aquí, esto, en la F de no poner, pusimos el portafolio o el porfolio, ¿no? Yo lo evitaría poner, la verdad, aunque, bueno, en este caso es que encima también es de uno del curso en XIS, entiendo que no tendrá otra cosa que hay que poner, pero, pero bueno, no sé, es que poner el portafolio es muy raro, es muy raro, pero bueno, muy buena pinta, también me gusta bastante, así que nada, felicidades, es verdad que está un poco apagado los textos, pero bueno, y ya está, creo que esos son todos, solo os quería enseñar estos para que veáis que hay gente que ya está utilizando el portafolio, ¿crees que es importante un portafolio para un Dev Senior? Pues Marcos, eso también lo hemos contestado al principio, pero básicamente lo que comentábamos, al principio, cuando un Dev Senior tiene 5, 10 años de experiencia demostrable, un portafolio tampoco es tan importante, tampoco es tan importante porque al final es mucho más interesante la experiencia que tiene y mostrando en un currículum o en un LinkedIn que tiene 5 años de experiencia, 8 años de experiencia, no resta, no creo que sea algo negativo per se, pero no creo que sea necesario, no creo que sea algo, si te hace ilusión, pues puede estar bien, pero no creo que marque la diferencia, ahora bien, una persona que no tiene ninguna experiencia, ¿cómo se va a vender? Pues tendrá que venderse de alguna forma y el portafolio, la verdad es que sí que lo utiliza bastante la gente de Recursos Humanos para ver bastantes cosas, qué proyectos ha hecho, qué experiencia tiene, de dónde ha venido esta persona, este tipo de cosas, entonces sí, LinkedIn es indispensable, Franco, indispensable, así que por favor, habría, eso por supuesto, venga, vamos a abrir aquí nuestro proyectito, vamos a quitar todo esto, papapá, vámonos a PortfolioDev, PortfolioDev, lo primero que vamos a hacer porque al final creo que hay algunos errores, hola Midu, me acaban de informar de que tal vez pierda mi cliente en los próximos meses, sé que todo va a estar bien y que voy a encontrar otro pronto, pero no puedo la ansiedad. Pobre, lo siento mucho, amigo, nada, mucho ánimo, suerte, no te preocupes, a todos nos ha pasado esa incertidumbre y seguro, seguro que algo encuentras, hombre, estoy convencido que algo encontrarás, amigo, no te preocupes, a veces es complicado, ¿no?, cuando tenemos esa incertidumbre, pero de todo se sale, así que nada, mucho ánimo, vale, lo primero que voy a hacer, yo no sé si compartimos, mira, vamos a ver el proyectito, ¿vale?, vamos a ver el proyectito, papapá, vamos a ver el package.json, a ver si tenemos que actualizar algunas dependencias de lo que sea y por dónde podemos tirar, mira, vamos a actualizar dependencias, astro, tailwind, ¿vale?, ya tenemos esto, instalamos aquí las nuevas dependencias, ¿vale?, ah, mira, no sé con qué lo había instalado antes, puede ser que la instalase con ban, no me acuerdo, sí, la instalé con ban, vamos a utilizar pnpm, que sé que ban no es compatible todavía con Windows, hay gente que le molesta, el proyecto lo teníamos por ahora, lo habíamos hecho con astro, ¿vale?, y por ahora ya tenemos aquí unos cuantos componentes que veo que no teníamos un componente botón, lo cual sería interesante tener un componente botón, teníamos el batch, y de hecho, estoy pensando que una cosa que podríamos hacer, que podría ser interesante, components.astro, sí, 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 creo que vamos a hacer una cosa, porque, claro, yo ahora pillo este proyecto y seguramente me cuesta, lo que, una cosa que podremos hacer es hacer como un design system, vamos a hacer un design system, puede ser bonito un design system en tu propio porfolio, me gusta, ¿por qué?, porque básicamente, a ver, batch, creo que si ponemos aquí el base URL, no me acuerdo si era base URL, build options o compiler options, nunca me acuerdo, nunca me acuerdo, es para hacer los alias, es land web, nunca me acuerdo si es build o compiler, tscconfig compiler, compiler, vale, pues vamos a hacer esto, vamos a poner todo esto, pa, 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 quitamos esto, y nos vamos aquí, y ponemos esto, esto lo podemos quitar, que no lo vamos a utilizar, pero, así tenemos el compiler options, y aquí podemos hacerlo del arroba, components, batch, astro, vale, entonces lo primero que vamos a hacer, más que nada para yo saber ahí los componentes reutilizables que tenemos, por ejemplo, el de batch, batch, el componente este, no me acuerdo qué es lo que hacía, qué es lo que tenía, vale, veo que no tiene ninguna cosa, simplemente tiene un slot, o sea, que le podríamos poner aquí telwin, entiendo que este sería así, podríamos de cada uno poner algo así, lead, creo que, ah no, cómo sé, no, esto es así, no, neta, batch, greater than, vale, algo así, más que nada para que lo veamos bien, y poner batch, que creo que funcionaba así, y ahora cuando vayamos a nuestro portafolio, vamos a poner pnpm run, ah no, aquí, pnpm run dev, para iniciar el servidor, nos vamos aquí, cuatro, tres, dos, uno, y en barra components, vale, vamos a tener esto, nos falta el layout, layout, vale, lo traemos, pipipi, la verdad es que esto es una cosa que se hace menos de lo que debería, componentes o design system portfolio punto dev, y que más necesita el layout, el layout que más necesita, necesita, ah la descripción, vale, pues le ponemos la description también, vale, necesita dos props, así que le ponemos aquí la descripción, que es el catálogo de componentes de nuestro portafolio, portafolio, vale, y esto es así, creo, vale, vale, ahora ya va tirando un poquito mejor, vamos al index, porque el main, teníamos aquí section container, vale, el section container, se lo vamos a poner aquí también, section container, section container, esto lo importamos también, es section container, section container, vale, y ahora, a ver cómo va quedando esto, ah, no puede encontrar section container, porque, ah, porque es en components, la había puesto en layout, vale, vale, pues mira, así, lo que podemos hacer, básicamente, es que vamos a poder tener aquí, como los componentes, para ir viéndolos, pues el componente batch, ¿no? y cómo lo vemos y tal, lo ideal sería marcar, hacer algo mucho más trabajado, pero bueno, más que nada, para ir separando los componentes, que vamos a reutilizar, como por ejemplo, también el botón, porque si vamos a nuestra página web, este botón que tenemos por aquí, este botón, este botón, y este botón, creo que no está separado, y vendría bien separarlo, así que le vamos a echar un vistazo, vale, vamos a ir aquí a inspeccionar, y aquí, vamos a traer, vamos a buscar esta clase, y aquí lo tenemos, linkedin icon, vale, se llamaba socialpill, o sea, que sí que lo teníamos hecho, socialpill, socialpill, es que es un poco raro el nombre, bueno, vamos a ponerlo aquí, también, lt socialpill, y así, también está chulo esto, porque básicamente, la gente que entra al proyecto, de repente, será capaz de entender, oye, y qué componentes tiene esto, y cómo funciona, y no sé qué, y ya no, tenemos menos preguntas, lo bueno es que además, nos lo podrán poner, lo podremos poner en el disk, en el ritme, vale, para que la gente lo lea, y ya está, entonces ya iremos aquí, socialpill, lo tenemos que poner dentro del software, socialcontainer, que lo he puesto fuera, vale, así que esto, lo ponemos dentro del socialcontainer, pipipi, vale, y, para que esto esté, mejor separado, no sé, le podríamos poner, deep, para que cada uno tenga, una separación, bueno, puede ser un section, también, o un article, article, y article, vale, article, article, y aquí le vamos a poner, flex, flex call, gap, y, de 10, y, como esto necesitamos, que no lo ocupe todo, que si no, va todo el, bueno, claro, es que está poniendo igualmente todo en ancho, vamos a poner aquí, flex, vale, y, que más podemos poner, aquí, vamos a poner que el título, los títulos, vale, te da un poquito de separación, y ya está, vale, un poquito menos, y, esto también, vamos a ponerle separación, y ya está, vale, bueno, más o menos, tampoco hace falta que sea, esto perfecto, si es solo para que nos ayude a nosotros, a recordar como, como habíamos hecho los componentes, y que componentes podemos reutilizar, y, y todo esto, vale, lo único que estamos haciendo aquí, es, hemos creado una, una página, que se llama components, que básicamente lo que tenemos aquí, como son los componentes, que vamos a reutilizar en nuestro, en nuestra página, vale, ¿por qué? porque así, pues, por lo que sea, por ejemplo, este título también, lo que sea, lo podemos ver rápidamente, y lo podemos incluso cambiar, no sé si sabéis, Vercell, Vercell Homepage, lo hace, y está muy chulo, tú vas a la página de Vercell, te vas aquí al logo, le das al botón derecho, y te sale todo esto, y fijaos que tiene aquí una opción, que pone Brand Guidelines, le dais aquí, y no sé si esto lo habéis visto alguna vez, porque está bastante secreto, pero aquí tenéis todos los componentes, todos los colores, y todo, los iconos, todas las marcas, todo, todo de, de, de Vercell, incluso sus componentes internos, eh, o sea, es increíble, fijaos, estos son los avatares, y cómo se utiliza el componente del avatar, los batch, los breadcrumbs, todo, todo, lo tiene todo, es impresionante, hay un montón de páginas, eh, que esto lo tienen oculto, en action.co, action.co, también lo tiene, veis, lo tenéis por aquí, action, no sé qué, aquí no, no tiene el nivel, a nivel de componente veo que no lo tiene, pero bueno, que hay un montón de páginas que lo tiene, que está súper chido, eso sería el design system, sí, todo esto es el design system, tiene el design system básicamente, como de, disponible para todo el mundo, es maravilloso, de lo bonito que es el design system, imaginaos esto, mira, hasta los grid, todo, todo, lo tienen todo aquí, a la vista de todo el mundo, mira, también cal.com.es, no está pasando feral, aquí, mirad, aquí también lo tienen, bueno, pues está bonito, porque así, pues también lo tienes tú también disponible, para que cualquiera lo pueda ver rápidamente, está bastante bien, está bastante bien, a ver, nosotros no, o sea, esto lo acabo de hacer solo, y son dos segundos, obviamente habría que estar mucho, mucho más tiempo, eso con qué fin, muy buena pregunta, para dos cosas, la verdad, la primera, porque, es documentación pública, documentación pública, que siempre, siempre está bien, porque lo vas a tener que tener, lo vas a tener que mantener, al ser visible, la gente va a encontrarte problemas, y no es una cosa que tengas que ocultar, o sea, que al final es documentación viva, que te sirve perfectamente, para toda la empresa, para toda la organización, y que lo vea alguien, que más te da, si no hay ningún tipo de problema, si se lo van a poder copiar igualmente, si alguien entra a tu página web, y lo segundo, es que también es un tema de marca personal, o sea, de marca personal, en este caso no personal, sino empresarial, ¿no? Es, imagínate que tú quieres crear algo, que tenga el estilo de Vercell, porque es un producto para Vercell, que no sé qué, no sé cuánto, pues, o ahora, estamos hablando de ello, ¿no? O sea, que son cosas que yo solo le veo cosas positivas, sinceramente, a tenerlo así, de esta forma. ¿Qué más? Ah, el badge es lo de, vale, vale, ahora que he visto el badge, es disponible para trabajar, era esto, no es tanto lo de la, ¿ves? Disponible para trabajar. Otra que tendíamos, vale, vamos a, mira, esto está roto, ¿veis esto que no se actualiza? Esto lo vamos a arreglar, porque está roto, así que vamos a ir al header, y vamos a ver aquí, que tendríamos, experiencia, claro, aquí tendría que ser, barra, experiencia, los proyectos, barra, proyectos, barra, sobre mí, y barra, contacto, ¿vale? Y entiendo que ahora sí, ahora sí que funciona, ¿vale? Proyectos, falta el sobre mí, y el contacto. Bueno, el sobre mí, si nos vamos al index, pues vamos a poner el sobre mí, lo vamos a poner justo después de la experiencia, este section container, no, de la experiencia no, lo vamos a poner debajo de los proyectos. Yo creo que el sobre mí, es interesante tenerlo, pero no hace falta, como muchas veces hacemos, de que sea lo primero. Yo creo que sí que es importante, primero, tener una, algo sobre ti, ¿no? Como una introducción, pero luego no hace falta que justo después de esto, le den la chapa, ¿sabes? De poner todo el bloque de texto ese, que muchas veces ponemos, porque realmente ya lo que queremos es, ya nos hemos vendido aquí bastante, ya vamos a mostrarle más nuestra experiencia, proyectos y tal, y el sobre ti, puede estar más abajo, no pasa nada, donde te vas a explayar, puedes poner un texto bastante trabajado sobre, oye, yo soy, no sé qué, no sé cuánto, y lo puedes poner más abajo, ¿eh? Entonces, aquí pones el sobre mí, ¿vale? Proyectos experiencia, y aquí lo que vamos a poner es, sobre mí, sobre mí, vale, vamos a buscar en Tablet Icons un iconito, ¡ay! Odio esta página, esta página, si podéis bloquearla, ¿vale? De vuestra vida, os voy a explicar por qué, esta página de Tablet Icons, es pirata, esta es la página pirata, me da mucha rabia, me sabe muy mal, me da mucha pena, el hecho de que, oh, este tipo de cosas me, no me parece bien, tío, no me parece bien, porque, es aprovecharse del trabajo de los demás, tío, y encima, como te has comprado el .com, Google, te pone por encima, y me parece, muy mal, tío, primero, es que la página es horrible, porque es horrible, es que es horrible, tío, encima es horrible, esto es un influencer, vale, este chico, que ves, follow me on Twitter, que ya te lo pone ahí, follow me on Twitter, cesaba Kisi, que bueno, pues bien por cesaba, que muy bien, que hará cosas muy chulas, y lo que sea, que no quito, que tenga, tenga mucho, no sé, que hará cosas muy buenas, pero ¿qué pasa? Que, aprovechando, que Tablet Icons, que esta es la oficial, que tiene más de 4.900 iconos, como es de código abierto, y te permite utilizarlo, para fines, pues, de ganar dinero, vale, lo que hace, es decir, bueno, pues he creado el mío propio, que además, le pone publicidad, le pone publicidad aquí, y es la misma colección, o sea, el tío lo único que hace, es ir a este repositorio de GitHub, robarle todos los SVGs, bueno, robarle no, bajarse todos los SVGs, y presentarlos aquí, con, lo genera, te los pone, y ya está, y ¿qué pasa? Que tú buscas Tablet Icons, y te sale el primero, yo sé que algunos estaréis de acuerdo, y os parecerá bien, puede ser, que os digáis, bueno, si te permite hacerlo, pero también, yo creo que hay que empatizar un poquito, con el hecho de, hay una organización, que es la gente de Tablet, ¿vale? Que tiene 4.900 iconos, que los hace totalmente gratis, los licencia con Meet, para que lo podáis utilizar también, lo podáis utilizar en proyectos comerciales, o sea, tiene un trabajazo impresionante, lo que ha hecho esta gente, para que venga alguien, y utilice el mismo nombre que tú, ¿sabes? Para que te lo pongan ahí, no sé, me parece, me parece feo, sinceramente, me parece, me parece muy feo, ¿eh? Hay que tener dignidad realmente, y Google debería penalizar el posicionamiento, sí, sí, totalmente, y no entiendo por qué no lo hace, incluso yo a veces entro, ¿sabes? Incluso así, yo a veces entro, porque además, claro, es que dicen, no, es que, pero bueno, se llama Tablet, que le da, le da créditos al autor, pero es que fijaos, ¿dónde están los créditos? Claro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir abajo del todo, de los 5.000 iconos, y fijaos en esto, estos son los créditos, iconos por Powell Kuna, página por Cesaba Kise, dice, no es culpa de quien roba, es culpa del sistema que te premia por robar, ya, pero luego, ¿sabéis lo que pasa? Que claro, entonces, esta gente que está haciendo unos iconos maravillosos, pues, los cierra, de que no los puedes utilizar para temas comerciales, nos cabreamos, pero, pasa por culpa de cosas así, ¿sabes? Me da rabia, me da rabia, la verdad. Bueno, Tablet Icons, el tema, vamos a poner profile, no sé si poner este, venga, vamos a poner este, ese mismo, icons, vamos a poner profile, profilecheck.astro, ponemos por aquí, ¿vale? Esto no lo necesitamos, esto tampoco, de hecho, ¿dónde teníamos el iconito este? Briefcase, ¿vale? Briefcase, vale, le poníamos aquí con el astroprops, estaría chulo, que lo pudieras copiar directamente y ya te pusiera todo esto. Este XMLS, eso no es necesario, la verdad, ¿vale? El current color, eso es importante, y el stroke, lo dejamos en dos, ¿no? Vale, pues nada, profilecheck, le ponemos aquí el profilecheck, ¿vale? Sobre mí, y ya aquí podríamos empezar a poner, vamos a quitar toda esta parte de aquí, que es experience, y ponemos el about me, ¿vale? En el about me, ¿qué es lo que iría sobre el about me? Vale, en el about me, que muchas veces os encanta poner un montón de cositas, de, ah, yo soy no sé qué, no sé cuánto, primero, ¿vale? Lo primero de vuestro about me, del portfolio, importante, que tenga más de un párrafo, para facilitar la lectura, ¿ok? Eso, importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya, es asegurarnos que vamos a poner más de un párrafo, para que no nos dificulte luego la lectura, ¿ok? Vamos a poner por aquí el about me, about me, y esto lo tenemos que sacar de aquí, about me, ¿vale? Una cosa que a mí me gusta, esto es mío, opcional, ¿eh? A mí lo que me gusta mucho es ordenar alfabéticamente los imports, vosotros haced lo que queráis, pero, ¡ay! No me lo ha hecho, short, ah, aquí, ¿por qué me gusta hacer esto? A mí me gusta porque visualmente así, soy más rápido a la hora de encontrar el que quiero, pero bueno, vosotros haced lo que queráis, ¿eh? Hay, de hecho, linters que te lo hacen automáticamente. Bueno, ¿y qué es lo que podríamos poner en el about me? Muchas veces, ¿qué es lo que pone? Mi sueño es ser mejor, o encontrar, es encontrar mi primer empleo en el mundo de la programación, una empresa donde pueda seguir aprendiendo, esto no lo hagas nunca, esto es una mierda, ¿vale? No hagas estos textos en tu vida, por favor, esto no lo hagáis, ¿vale? Esto está prohibido, esto prohibido, no hagáis esto, venga, esto, os voy a decir las que están prohibidas, esta está prohibida, frases prohibidas en vuestro portfolio, vuestro portfolio, esta está prohibida, esta no está bien, esta no está bien. Siguiente, que también está prohibida, apasionado de la programación, desde chiquitito, me encantan, me encantan los ordenadores, y crear páginas web buenas y rápidas, y rápidas, con la última tecnología, fuera, ¿vale? Caca, caca de la vaca, vale, ¿por qué esto, ¿por qué esto no está? A ver, que yo entiendo que lo hagáis, es normal, es normal, porque estas frases son un poco raras, ¿vale? Porque las pone todo el mundo, trabajo bien en equipo, siempre estoy aprendiendo, cosas nuevas, esta también, esta también es mítica, que no significa que estén mal, ¿vale? Pero, esta también fuera. El tema, es que ya te has quedado sin ideas, ¿no? Pues, Cholito, ya te has quedado sin ideas, te he roto todas las ideas. Sí, los de recursos humanos, dice de Hardy, que dice que los de recursos humanos, cuando filtran los porfolios, solo dejan pasar a los apasionados por la tecnología. A ver, la verdad, esto es normal, porque todos nosotros, cuando estamos al principio, haciendo nuestro porfolio, pues hacemos esto, porque es lo que nos sale, ¿no? Nos sale de dentro. La primera frase, me apasiona la programación, mira, 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 David, que antes la hemos visto, me apasiona la programación y aprender constantemente sobre nuevas tecnologías. Creo firmemente que el conocimiento, en que el conocimiento es de todos y para todos, por lo cual disfruto del aprendizaje colaborativo y de aplicar lo aprendido en el ámbito del ámbito. A ver, con todo mi cariño a David, ¿eh? Este es el típico de la frase que, es que, es que, la pone todo el mundo, todo el mundo pone estas cosas, todo el mundo pone estas cosas, entonces hay que buscar algo que os defina a vosotros, porque si estamos hablando de About Me, About Me, pues poned algo que sea sobre vosotros de verdad, ¿no? Mira, este tiene mejor pinta. Mi nombre real es Brian Smendez, mejor conocido como Brian por mis amigos y personas que se confunden mucho con mi nombre real. Cuento con más de 5 años de experiencia creando soluciones innovadoras para empresas de diferentes sectores, por lo que me adapto muy bien a los cambios, a los nuevos retos. Mi verdadera pasión es la programación en toda su forma desde el fascinante mundo IoT y la robótica. Bueno, más o menos lo mismo. Es mejor porque es un poquito más personal, pero otra vez lo mismo, ¿no? Mi verdadera pasión es la programación, no sé qué, no sé cuánto. Vale, vamos a intentar una así en directo. Está bien que digáis mi nombre, algo personal, algo tuyo, algo de ti, yo qué sé. Esto está chulo que dice mi nombre real es Brian Méndez, pero mis amigos me llaman Brian, por ejemplo. Mi nombre real es Miguel Ángel Durán, pero mis amigos me llaman Midu o MiniDudeb. Mis amigos me llaman MiniDudeb. A ver, ¿por qué? Primero, es algo tuyo, algo que sea personal, algo que te haga único, pues hombre, que tus amigos te llamen MiniDudeb es algo tuyo, ¿sabes? No puede venir otra persona que diga no, es que a mí también. Mi nombre es Miguel Ángel Durán, pero mis amigos me llaman Midu. La primera vez que programé fue con un Amstrad CPC 464. Con un Amstrad. Mira, fue con un Amstrad, tampoco hace falta muchos detalles. Que programé tenía 10 años. Desde entonces, desde entonces he evolucionado hasta liderar equipos de desarrollo en multinacionales. ¡Bum! De repente, en una frase acabas de decirle ¡Joder! Esta persona, ¿cuánta experiencia tiene? ¿Sabes? O sea, desde cuántos años y ni siquiera le he tenido que decir, le he tenido que decir cuántos años he estado ahí programando, no sé qué, no sé cuánto, sino que realmente le estoy explicando una historia, le estoy explicando una historia en la que dice bueno, madre mía, no sé qué. Aún así, mi nombre real es Miguel Ángel. Bueno, me llamo, me llamo Miguel Ángel, pero mis amigos me llaman Midu. Yo intentaría hacerlo más corto todavía. La primera vez que programé fue con un Instagram. No, a los 10 años no, empecé en la programación con un Amstrad, con un Amstrad. Tenía 10 años. Hoy, en 2024, hoy estoy liderando equipos de desarrollo en multinacionales. ¡Pum! Algunos de mis hitos, algunos de mis hitos o de mis éxitos, de mis éxitos incluyen colaborar con Firefox para el desarrollo de las primeras aplicaciones en su sistema Firefox OS. Aunque hoy está desaparecido, fue un gran avance en el mundo del desarrollo web. Como creador de contenido, y aquí podéis explicar otra cosa, como creador de contenido, que puede ser como lo que sea, cuento con el canal de habla hispana más visto del mundo en la categoría de software game development. Mi objetivo es ayudar a la comunidad hispana. Mi objetivo es mejorar, mejorar la empleabilidad de la comunidad hispana y el acceso a contenido de calidad. Esto solo lo he dicho yo. Y la humildad, hombre, la humildad. A ver, una cosa es ser mentiroso y otra cosa es ser humilde. No estamos aquí para ser humildes en nuestro portafolio, no jodáis, ¿vale? O sea, tampoco hace falta decir soy el mejor. Yo no estoy diciendo que sea el mejor, estoy diciendo factos. El canal de habla hispana ha visto del mundo la categoría software development en Twitch, ¿vale? Para que no se enfade nadie. Mi objetivo es mejorar la empleabilidad de la comunidad hispana y el acceso a contenido de calidad. Punto. Ya está. El tema es, lo importante es que digáis algo vuestro, que solo vosotros podáis decir. O sea, algo que os defina. Y ahora me diréis, claro, pero yo no soy mi dudez. No todo el mundo es mi dudez. Bueno, tenéis razón, pero no hace falta para eso muchas veces, ¿no? Si no sé, el formateo que ha hecho esto es horrible. No sé por qué me está tirando aquí como un salto de líneas súper raro. No sé por qué. No sé por qué me está formateando esto así. No tengo ni idea, pero es algo de astro. Actualmente lidero equipo de desarrollo. Vale, actualmente estoy lidiando equipos de desarrollo y multinacionales. Vale. El tema es, uno, que es mejor mostrar que decir, por ejemplo, alguien diría, si lee estos tres párrafos, diría, ostras, esta persona es una persona que es apasionada de la programación. ¿Pensaríais que soy apasionado de la programación si leéis estos tres párrafos o no? Seguro que lo pensáis. Pero no te lo estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que soy un apasionado. Simplemente te estoy explicando algo y tú lo estás extrayendo. Yo sé que es complicado porque muchas veces pues es decir, mucho texto. La madre que os parió. Me gustaría, me gustaría veros después, me gustaría ver después los textos que me ponéis vosotros, ratas. O sea, me gustaría eso, alguna historia, algún hito y algo que por lo que sea a ti te guste, que se note, que te apasione y que tenga que ver con lo que estamos haciendo. Igualmente, por ejemplo, porque os voy a poner más ejemplos porque al final si no me vais a decir que no sé qué, no sé cuánto. Mirad, vamos a hacer esto como uno que he dicho yo aquí en un momentito, ¿vale? Y que a lo mejor incluso se podría intentar cortar más. Vamos a poner uno inventado. Vamos a poner a alguien que es de Argentina. Decidme el nombre más típico. Vale, soy Leo. Soy Leo, de Leo Messi, ¿vale? Estudié abogacía o no sé, derecho, derecho empresarial. Derecho empresarial. Es que estoy imaginando, pensad que estoy, me falta un brazo. Y me falta un brazo. Pero puedo, pero puedo, me falta un brazo. Qué malos sois, ¿eh? Ay, ay, soy, estoy de derecho empresarial. Vale, estoy de derecho empresarial y tras años ejerciendo me pasé al mundo de la programación, de la programación. Ahora aquí mucha gente dice, diría, el tema de, me falta un brazo. No, hombre, no. No, el tema de, bueno, no sé qué, me cambié, me cambié por, para, para encontrar oportunidades, oportunidades laborales, que no sé qué. Que no digáis eso, que no lo digáis, ¿vale? Me pasé al mundo de la programación. Desde entonces, disfruto creando experiencias visuales o experiencias para, experiencias web para los usuarios, ¿vale? Algo que me gusta. Vale, como, ¿alguna vez me entendí? Muy bien. Entre mis éxitos, destaco que durante el bootcamp, el bootcamp de X o el grado superior, el grado superior, como lo que queráis, el grado superior, ayudé a mis compañeros a gestionar o a aprender, a aprender diversos, diversos temas, diversos temas de desarrollo. Me encanta el testing. Creo realmente en, creo en su importancia y me gusta compartir mi conocimiento sobre ello. Vale. Ayude a mis compañeros a aprender sobre TDD. ¿Vale? Ya estamos explicando ahí la historia, ¿entendéis? O sea, ya estamos diciendo otra vez que tiene que ser de verdad. O sea, aquí, decir lo que queráis. Dicen, me encanta el testing, dijo nadie nunca. No tenéis ni idea, ni idea. Como se nota que habéis trabajado con poca gente. Hay, hay gente de todo, en esta vida. Y hay gente que le encanta el testing, ¿eh? O sea, hay gente que le encanta el testing que vamos, para desayunar hacen TDD. Y eso lo he visto yo, eso lo he visto yo con mis ojos. Luego también, como creador de contenido y tal, vale, cuento con experiencia desarrollando aplicaciones móviles y he creado algunos proyectos. Y he creado algunos proyectos para poner, y he creado un proyecto, he creado un proyecto para poner en marcha, vale, y he creado una iniciativa para, para mezclar los dos mundos, para mezclar mis dos pasiones, la programación y el derecho, ayudando a la sociedad a acceso a una defensa justa. Yo qué sé. Cuento aplicaciones y he creado una iniciativa llamada X para explicar. Pues ahí tenéis una, ahí tenéis otra, ¿vale? Es el Leo. Ahí tenéis, Leo. Explicad vuestra historia, explicad, experiencia, ver todos los vídeos. Explicad vuestra historia, ¿vale? Es lo importante, eso es lo importante, que expliquéis vuestra historia. Yo entiendo que al final no todos, pero pensad que habéis tenido que ayudar, habéis participado en una hackatón, habéis, y si no lo habéis hecho, hacedlo, ¿sabéis? Podéis, mira, otra para Sara, Uva quiere una para Sara. Venga, vamos a pensar en Sara. Vamos a aprender a Sara. Mira, me llamo Sara, tengo 25 años, 25 años, y, venga, vamos con Sara. Sara, ta, 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 y vamos a poner aquí tres párrafos, ¿vale? Una para The Rock. The Rock te revienta directamente. Me llama Sara, tengo 25 años y soy de, bueno, de Barcelona no, vamos a poner que es de, es de, ¿de dónde puede ser? ¿De dónde puede ser? De Santiago, ¿vale? Vamos a poner que es de Chile, ¿cachai? ¿Vale? ¿Me cachai? Me llamo Sara, tengo 25 años, soy de Santiago, Chile. No sé si de Santiago, de Bulgaria, sí, hombre, claro. Me llamo, tengo 25 años, soy de Santiago de Chile. No me sé la historia de Sara, me la voy a inventar. Me falta un brazo. No, broma, broma, lo del brazo era Leo. Me llamo, tengo 25 años, soy de Santiago de Chile. he terminado, esto es interesante también, he terminado mis estudios como desarrolladora web y he realizado, bueno, he terminado como desarrolladora web. Me encanta, me encanta enfocarme en la parte del rendimiento para ofrecer la mejor experiencia al usuario. Algo específico, no general, me apasiona. Vale, luego lo segundo de Sara, algo que puede ser, colaboro, colaboro, colaboro con, en la organización, en la organización del meetup, meetup local, BRJS, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, colaboro en la organización del meetup local BRJS, donde reunimos, 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 a desarrolladores de Santiago, para compartir, experiencia, para compartir conocimiento, conocimiento y experiencias. Eso no se lo cree nadie, porque no se lo va a creer nadie, porque no se lo va a creer nadie, pero si esto existe totalmente, mejor termine, terminé mis estudios, me encanta, colaboro en la organización del meetup local BRJS, este año 2000, el año, bueno, el año 2023, hicimos un total de 20, 25 charlas con más de 2000 asistentes, por ejemplo, además de participar activamente en la comunidad, he participado en la hackathon de mi DUDEP, quedando en tercer puesto, tercer puesto, con mi proyecto, con mi proyecto, mi proyecto, chat with a PDF file, donde usando inteligencia artificial, podías interactuar, interactuar con un PDF, le podemos poner aquí el nombre que sea, con mi proyecto, chatty, le voy a llamar chatty, me gusta el nombre chatty, donde usando ya, podías integrar con un PDF, échale un vistazo, y le dejas ahí el enlace, ala, ya lo tenéis, o sea, si queréis os los escribo todos, dime tu nombre, dime una frase de ti, y te lo escribo, soy como inteligencia artificial, soy como una inteligencia artificial, bueno, pero ya os he dejado ahí tres, os he dejado tres, para que no se diga, pero yo entiendo que es difícil, o sea, es difícil, sí, Dennis, Dennis te voy a dar ya a ti, entonces, es difícil, porque hay que dedicarle un momento de tiempo, y hay que pensar, pero bueno, pensad en lo que os hace únicos, que podéis decir de vosotros, o sea, que ya está, y al final esto, pues lo dejáis al final, no sé por qué lo formate así, me está poniendo eso en poderos nervios, lo vamos a poner ahí al final, y ahora le pondremos alguna negrita, alguna cosita así, ¿vale? Así que nada, vamos a poner aquí nuestro portafolio, ¿vale? Y vamos a arreglar un poco los estilos, de hecho, una cosa que podemos hacer, vamos a ponernos aquí en el about me, about me, y vamos a estilar esto un poquito, ¿vale? Y vamos a ver, section, section, vamos a poner esto por aquí, ahora sí que le he puesto esto bien, section, vamos a poner, class, vamos a poner por aquí un dip, y aquí vamos a poner una imagen, vamos a poner una imagen, a ver si pongo una imagen de midudeb, que encuentre por ahí, que esté, alguna imagen que sea, que sea visible, que se pueda ver, hombre, hombre, esta está bonita, así, tengo el bigote de, no sé, no sé, esta, ¿podemos poner esta? Vamos a poner esta, va, vamos a poner esta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner esta, vamos a poner esto por aquí, lo ponemos en public, projects, eh, hostia, se ve un poco regular, pero bueno, para que nos hagamos a la idea, tampoco, midudeb, o mi, jpeg, vamos a abrirlo con el finder, y esto, aquí mismo, lo vamos a recortar, para hacer la cuadrada, ¿vale? Así, oye, ¿por qué esto se va tanto? Así, perfecto, recortamos, duplicar como tiff, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana, que ya veo que haces lo que te dé la gana, eh, mi copia, png, luego lo arreglamos y la dejamos como webp, ¿vale? No es la mejor de calidad, pero bueno, es la que tenemos ahora, así que, vamos a poner que esto sea, flex, gap x, 4, aquí, también podríamos poner que tenga la separación cada uno de los párrafos, flex, flex, a ver, lo ideal, lo ideal, sería hacer algo así, que todos los p estuvieran algo así, ¿vale? Y aquí, ahora si vamos a nuestra página, ¿vale? ¿vale? Todavía no me está poniendo, porque no ha puesto mis, mis estilos, ah, porque esto, esto no lo tengo que poner aquí, esto lo tengo que poner aquí, ¿vale? Class, ¿vale? Vale, ahora ya importante, que los párrafos tengan separación, amigos, ¿vale? Que nos conocemos, que luego ponéis estas cosas, ¿eh? Ponéis estas cosas sin separaciones y pasa lo que pasa. Luego, lo interesante, pues, algo, lo más destacado que tengáis aquí, empecé con la programación con Hashtag, tenía, tenía 10 años, liderando equipos de desarrollo, ¿vale? Liderando equipos de desarrollo, que se note la experiencia, ¿vale? Así que ponemos esto por aquí, colaborar con Firefox, las primeras aplicaciones, fue un gran avance en el mundo de desarrollo web, ¿vale? Mis éxitos, incluyen colaborar con, ¿vale? Pues ponemos el colaborar con Mozilla, ¿vale? Vamos a poner Mozilla, con Mozilla, para desarrollar las primeras aplicaciones, las primeras apps, vamos a hacerlo todavía más corto, todo lo que podamos acortar, que signifique lo mismo, lo hacemos, ¿vale? Como veamos en este, y, vale, aquí que sería más importante, pues, cuento con el canal de programación, darle un plan de vista en la teoría de Game on Secondary, vale, esto lo ponemos aquí, esto, em, le vamos a poner que el estilo este, sea italic, 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 y vamos a poner, que esto sea lo destacado, ¿vale? Ahora, lo destacado, vamos a hacer que tenga otro colorcito, así que hacemos, que todos los Strongs, pues, tenga el text yellow amarillo, vamos a ver si este ya le va bien, ay, no me lo ha hecho, porque, esto tiene que ser así, vale, igual un poquito menos, tampoco hace falta que esté tanto, y de hecho, vamos a hacer dos, para que sea semi-volt, en todo caso, en lugar de que sea tan, tan bestia, pues mira, ahora sí que quedaría mejor este, ¿vale? Al menos esto, ahora, el texto queda un poco demasiado, demasiado ancho, no está mal, o sea, que al menos yo lo podría mantener así, pero hemos dicho que vamos a poner una imagen, que creo que siempre está bien alguna imagen tuya, a no ser que os dé mucha vergüenza, o que yo que sé, por lo que sea, pues salís horriblemente mal en todas las fotos, que es una cosa que a mí me ha pasado muchas veces, pues bueno, lo hacemos, ¿vale? el size 10 este, que sí que es pequeño, ¿no? El size, ¿vale? Vamos a poner más grande, 48, vamos a poner 48, vamos a poner más gap, aquí, 10, y, algo así, y lo que podemos poner, que esto tenga justify center, item center, ¿vale? Vamos a hacer todavía que sea un poquito más grande la foto, y que tenga un poquito menos desaparación, hacemos esto un poquito más grande, 64, por ejemplo, a ver si es demasiado grande, bueno, pues así, bueno, igual, como aquí ya queda, ay, esto es center, como esto ya queda, lo podríamos dejar como estaba, y ya está, pues algo así, o lo podéis centrar, o no lo podéis centrar, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Pero, algo que, os defina, ¿vale? Hostia, falta el text justify, tenéis razón, tendríamos que hacer el text justify, tenéis toda la razón, ¿eh? Eh, text justify, ¿vale? Y entonces ahora, lo tenéis así, ¿vale? Con estos huecos, perfecto, cuadradito, y, como pongas el text justify, te reviento, ¡qué nombre, no! Text justify, no, ¿eh? Text justify, no, no, que se lea horrible, hombre. Podéis poner el text pretty, este, text pretty, este sí que lo podéis poner, porque, bueno, aquí, por ejemplo, le mete una línea más, y tal, y ya está, esta sería un poco la idea, y ya ponéis el sobre mí, y le ponéis el sobre mí, y ya lo tenéis por aquí, ¿vale? Entonces, ya teníamos los proyectos, vamos a arreglar el tema de los proyectos también ahora, ¿vale? Pero por ahora, ya teníamos esa parte. Dice, text justify queda mejor. Ay, no sé si lo dices en broma o no, pero, visualmente, parece que queda mejor, parece. Parece porque, lo que pasa con el text justify, que siempre pasa lo mismo, que no, no fíais de mí, pero, text justify, mira, text justify, don't, don't. Mira, si no fíais de mí, porque, es que, Midu, tú no eres, tú no eres, UX, ¿vale? Hay un montón, pero un montón, un montón, un montón de artículos que te explican por qué, por si no fíais de mí, ¿vale? Por ejemplo, este, que, que te explica por qué esto es una basura, ¿vale? Y también este, ¿vale? Que es de Design for Hackers, que está muy chulo, este artículo está muy chulo, y vas a entender por qué justificar el texto, es mala idea, aunque, visualmente, tú creas que queda mejor, lo cierto, es que se lee mucho, mucho peor. Así que, nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Y si no, pues nada, hace lo que os dé la gana, que al final es lo que siempre hacéis, lo que os da la gana, ¿vale? Mira otro, Hacker News, dos consejos, don't justify text, no, no se ve bien, y hace que se lea peor. Claro, suena, está, es que, ¿dónde tiene sentido justificar el texto? En libros, pero libros, es porque libros, eh, quedan bien, puede quedar bien, porque la separación entre las letras, se hacen saltos de línea y tal, pero saltos de línea en el texto no queda bien. En documentos formales, pero, el justificar que veis en la web, no es el justificar que veríais en los libros, y tampoco, aunque lo hiciese, que se pueda hacer, que corte las palabras, no queda bien del todo, porque no estáis acostumbrados a ver que se corten las palabras y seguir a la siguiente línea. Claro, en los libros se usa el guión para cortar las palabras, y entonces las separaciones están bien. Midu, ¿por qué me sale tu portfolio en line mode? Puede ser que tengamos algún error, pero, a ver, portfolio.dev, vamos a ver, si nos vamos aquí, portfolio.dev, y nos vamos a ajuste del sistema, puede ser que tengamos un error. Esto puede ser que alguien ha hecho los estilos también en dark mode, o sea, en light mode, que hayamos puesto los dos, el light mode y el dark mode. A ver, no pasa nada, lo podemos arreglar, pero, lo importante es que se vea bien. Creo que este color mostaza se ve un poco chungo, pero lo podremos arreglar también, lo podemos arreglar. Igualmente, si quieres que se te vea en modo oscuro, por ahora, puedes poner tu web en modo oscuro, o sea, tu sistema operativo en modo oscuro, y ya lo tendríamos. Esto, vamos a arreglar los proyectos, vamos a los proyectos, un momento, que en proyectos vamos a poner los botones. Hay dos botones que sí o sí tienes que tener, y que tienen que ser visibles, se tienen que ver bien. Y uno es, obviamente, el de ver la página web, y otro, el de entrar al código de GitHub. En este caso, vamos a añadirlos aquí. Vamos a probar diferentes formas de hacer esto, para ver cómo puede quedar, a ver si quedan mejor, quedan peor, o lo que sea, ¿vale? Pero vamos a probar, primero en el TACA y con este, voy a hacer una cosa, voy a quitar el borde, que yo creo que el borde no, este borde no está añadiendo mucho. Vamos a localhost, que si no, no vamos a ver los cambios. Entonces, vale, el borde lo vamos a quitar, este borde, lo vamos a dejar así. Y luego, me da la sensación, no sé si es un tema visual, o que me da la sensación, que este Next.js es más grande, o sea, es más pequeño que el otro. Que esta, veis aquí, esto es, esto es 78x24, y este, 112x24. Ah, pues no, son los dos iguales. Lo que pasa es que visualmente, como este de color, parece un poquito más grande. Me estaba flipando, digo, hostia, me voy a asegurar de que no estén mal. Vale, pues venga, vamos a poner los botones. Para empezar, vamos a meter los botones ahí al saco, vamos a ponerlos en un footer, y nos vamos a basar en el estilo que tenemos aquí, porque queremos utilizar el mismo botón. Vamos a ver este botón de dónde sale, qué es lo que hace, y por qué está así, a ver si lo podemos sacar a un componente. Vale, aquí en Experience Item, vale, ya veo que lo tenemos aquí, vale, y que el icono está aquí a la derecha, vale, pues yo creo que esto, nos lo vamos a copiar, y lo vamos a meter en un link button, vale, link button, o algo así, lo vamos a meter aquí, al menos, vamos a poner aquí el slot, podríamos utilizar el slot, podríamos utilizar el slot, por ejemplo, slot, y aquí poner name, que esto sea el icono, para que podamos meterle el icono que queramos, vale, esto podemos quitar, y el slot normal, por defecto, que sería el texto, y lo bueno, es que podríamos poner, icon right, o slot, name, icon, icon left, o sea, podríamos poner aquí también, donde queramos que se ponga, la izquierda o la derecha, ¿qué opináis de esto? Porque yo tengo a veces dudas, en este caso, creo que en Astro sería lo mejor hacerlo así, pero hay veces que tengo dudas, si esto es realmente buena idea, ¿sabes? O sea, si vale más la pena directamente meter todo el slot, y tú metes el icono donde te la gana y punto, ¿sabes? Y al final, pues ya lo tendías, entonces, no sé, hay gente que le gusta más el hecho de separar los iconos, y poner su propio slot, o meter todo el slot aún ahí a lo bestia, y total, tú ahí lo harás como tú quieras, ¿sabes? Yo soy más de meter todo en el slot, y ya está, porque al final eso es mucho más fácil, de que el día de mañana, tú metas ahí lo que quieras, si le quieres cambiarle el comportamiento, y lo haces mucho más personalizable, pero es verdad que hay gente que prefiere más lo otro, así que, nada, vamos a ver, ¿qué me decís? todo junto, vale, veo que os gusta más todo junto, bueno, pues nada, pues todo junto, vale, pues ahí se queda, todo junto con el slot, y así nos servirá para todo, y aquí vamos a poner link, vamos a poner aquí el link button, vale, y aquí pues le metemos lo que teníamos antes dentro aquí, esto que tenemos aquí, y ya así simplificamos también este link, lo quitamos, y lo metemos acá, Prerom, vale, link button, no sé quién sé cuánto, lo podríamos poner aquí el link, de dónde se supone que tiene que ir esto, a ver dónde tenía que ir, que lo he borrado muy rápido, ah, vale, dentro de link, vale, link, link, o sea, esto es igual, no sé si llamarle link o href, a lo mejor tiene más sentido que sea href, para que sea exactamente igual, parecido al link, y ya está, vale, link, 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 saber más, vale, esto lo podemos quitar, y ya tendríamos el link button, que podríamos reutilizar, este sub eje, lo ideal sería también, sacarlo otra vez, vale, y ya está, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así, vamos a meter aquí el link button, vale, tenemos que meter dos, y en uno tendríamos que tener el icono de github, que ya sabéis de dónde lo vamos a sacar, y el icono de github, ¿verdad? Ah, bueno, ya, pensaba que iba a utilizar mi producto favorito, ese VGL, pensaba que íbamos a utilizar ese VGL, pero no, no hace falta utilizar ese VGL, ay, qué efecto más bonito ha dejado, ha hecho en el hover, no, qué bonito, qué bonito, Feralp, más bonito, nada, creo que tenemos el icono ya de github aquí, así que pondremos ver código fuente, vale, y luego ver, ver web, o ver ir al sitio web, ir al sitio web, vale, y aquí necesitamos un nuevo icono, vamos a ir a tablet icons, por ejemplo, tablet icons, pero al de verdad, no al pirata, no vayáis al pirata, amigos, vale, podríamos poner, a ver si encontramos alguno que os guste, este que os parece, este tiene buena pinta, ¿no? este tiene buena pinta, este me gusta, pues este vamos a usar, me parece que tiene sentido, ¿no? tres W, creo que tiene todo sentido el mundo, vamos a meterlo ahí a saco, pum, saco, saco pato, lo que, una cosa que no me gusta mucho del tablet icons, es que veis, va con los clases ahí a mano, eso lo vamos a quitar, el link, pues aquí tenemos que, lo estamos utilizando con proyectos, ¿veis? href, teníamos el link y el github, vale, pues el link y el github, vamos a poner aquí href, el github, vale, y aquí el href, que sea el link, eh, otra cosa del link button que no hemos hecho, que ahora arreglaremos, será el abrir en una nueva ventana, que eso es importante, porque no vamos a querer nunca, que los usuarios se vayan, de nuestra página, vale, así que nada, importamos el link button, ok, y aquí, no se encuentra github, porque cuando estamos aquí, tenemos que quitar el link, y el github, vale, y aquí, vamos a ver como ha quedado esto, ajá, hostia, que chulo, ¿no? este icono, ahora, esto es ideal amigos, porque, si el usuario, por lo que sea, no ve bien, pues podemos dejarle un icono, así de grande, para que lo pueda pulsar, hasta con la palma de la mano, vale, así que es súper buena idea, que utilicemos este tipo de iconos, para que puedan ver perfectamente, donde tienen que ir, que quieres ir a ver el código fuente, hostia, no lo ves, pues aquí lo tienes, esto es una página accesible, vale, páginas accesibles, que joder, un poco más, y me pega con el tentáculo, y todo el github, la madre que lo parió, vamos a ver, vamos a ver esto, porque este github, entiendo que lo estamos utilizando, en algún sitio, vale, ahí tiene un class size, class size 4, a ver como queda el size 4, demasiado pequeño, size 4, tiene que ser más grande, size 6, vale, ahora si, lo tenemos bien, perfecto, en el footer, nada, le metemos aquí un flex, una separación, entre los dos, vale, aquí tenemos diferentes opciones, vale, diferentes opciones, una, una que puede ser, es el hecho de, ya tenemos aquí, lo podríamos dejar ahí, o sea, podríamos decir, oye, vamos a poner aquí, podríamos ponerlo al final incluso, justifying, vale, lo podemos poner ahí, le ponemos un poquito de separación, lo ponemos en la derecha, pim pam, ya está, o sea, ya tenemos ahí los dos iconitos, o sea, los dos enlaces, que se ven, que no hay ningún problema, se puede mejorar incluso el fondo, para mejorar un poco, que se vea un poco más, pero bueno, podría ser, dejarlo así y tal, otra, yo creo, sería jugársela, y meterlo encima de la imagen, y podría ser, podría ser, meterlo, claro, abajo a la derecha, es donde mejor se podría poner, ¿sabes? Yo creo que abajo a la derecha, es la clave donde se podría poner, pero se podría probar, en diferentes sitios, y jugar con la imagen, y entonces, trabajar con que la imagen, esté adaptada, para donde lo vamos a poner, pero bueno, esta podría ser una, o dejarlo en la izquierda, también, también te ha sentido a veces, dejarlo en la izquierda, porque al final es donde, lo tendríamos exactamente, está todo alineado a la izquierda, es como leemos, y ya tendríamos así, y ya, lo bueno que tenemos, ¿qué es? Lo bueno que tenemos, es que, mira, imaginad que también quiero poner, el AdventGS, que es el proyecto, donde tiene los retos de programación, y todo esto, esto es proyectazo, o sea, es que shots.so, creo que es, ¿no? shots.so, no me acuerdo cómo lo hicimos, pero bueno, ahora, ahora, ahora mira, a ver, vale, creo que, a ver cómo hicimos esto, con la imagen de Safari, ah, con la imagen de Safari, pero, claro, esto te lo pone después, si no me equivoco, si no me equivoco, esto te lo pone después, vale, entonces, vamos a ponerle, vamos a hacer una captura de pantalla, quitamos esto, no sé si poner, bueno, podemos poner esto, así, o para que quede bonito, claro, hay que preparar, estas cosas hay que cocinarlas, amigos, hay que cocinarlas, vamos a quitar, por ejemplo, esto, vale, y entonces, vamos a hacer esto, un poco más pequeño, y, claro, como la animación no se va a ver, es que, esto hay que cocinarlo, como la animación no se va a ver, se la quitamos, vamos a quitarle la animación, vale, vamos a quitar todas estas animaciones de reveal, vale, y ya aparecen ahí, entonces, al menos, cuando hagamos la captura, que se vea bastante más de lo que esperamos, algo así, vale, y ya en shots.so, lo acercamos aquí, sí, es que me acuerdo que era browser, pero es que no lo encuentro aquí, shots lo has hecho tú, más quisiera yo, más quisiera yo, ah, screenshot, ah, ah, joder, si lo tengo aquí, Dios mío, Dios mío, que me va a dar, me va a dar un mordisco, me va a dar un mordisco, joder, me cago en la hostia, estas gafas no sirven una mierda, madre mía, tío, me va a dar un mordisco, tío, me va a dar un mordisco, el browser, me cago en la leche, la madre que me parió, ofu, la madre que me parió, bueno, por aquí van los tiros, eh, eh, joder, la madre que me parió, el, me falta el frame, que si no me equivoco, esto se podía hacer que fuese 16.9, ¿no? Ahí está, lo malo, ay, 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 suéltame, claro, ¿ves? Tendría que haber hecho todavía que se viese todavía más los retos, bueno, da igual, lo vamos a hacer así para que lo tengáis, ¿vale? Mira, le puedes poner noise y todo, es que está guapísimo esto, y qué se le, ¿cuál es el que hicimos nosotros? Algo así, ¿no? Alguno, uno de estos, no sé, podríamos ponerlo azul o amarillito, ¿no? Que no me acuerdo cuál usamos aquí, uno bastante oscuro, la verdad, bastante oscuro, o sea, que también podríamos utilizar uno, de estos oscurillos, uno de estos oscurillos, hostia, lo que pasa es que estos se ven malos, cosa mía, ¿no? Está ahí como podrío el oscurillo ese, está como podrío, no sé, es un poco raro, bueno, podemos utilizar el mismo para que tenga el mismo estilo, no sé si es este, me da la sensación que es este, pero bueno, algo así, algo así, tendría que ajustar más la imagen, ¿eh? Se puede, se puede mejorar esta imagen, se puede mejorar, más que nada porque no se ve del todo bien, y a lo mejor, y a los retos, podríamos quitar, ir a los retos, ¿sabes? Podemos quitar cosillas, para que gane espacio, y así se vean los retos de programación, esto es porque hay que currárselo, amigos, es que claro, hay que hacer imágenes que realmente, eh, demasiado espacio, es que hay demasiado espacio, tío, es que hay demasiado espacio, no sé si podríamos hacer que se vea algo así, pero claro, si es el problema, vamos a hacer, vamos a hacer algo más, vamos a quitar también esta parte, porque tampoco añade mucho, entonces quitamos esto, margin top, 14 píxeles, ah no, esto tiene que ser con el top, ah no, a ver, ¿dónde está esta sección? Aquí, margin top, 32 píxeles, vale, vale, a ver ahora, yo creo que ahora se verá mejor, vale, todavía, se podría mejorar un poquillo, para que se vea un poco más, pero bueno, ahora sí que creo que se ve, vale, entonces, nada, lo descargamos, tú, 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 y así ponemos otro, advent.js, nos vamos aquí, nos vamos a public projects, vale, nos vamos a optimizar la imagen, la hacemos aquí, porque no vamos a cargar, 10 megas de imagen, obviamente, vale, amigos, que os conozco, así que, lo vamos a poner con webp, vale, webp, hacemos un resize, porque no hace falta que sean 3.800, yo creo que con 1.500 seguramente ya se verá bien, no sé, yo creo que sé, y son 120K, ya está, venga, advent.js, y ya con esta imagen, nos vamos aquí a proyectos, advent.js, SVG, L, vale, ya tenemos los dos, perfecto, y aquí ya, solo necesitamos añadir aquí nuestro nuevo title, advent.js, retos de programación, con javascript, y typescript, vale, description, no sé por qué lo hice en inglés, no sé por qué hice esto en inglés, o sea, no sé, no sé por qué lo hice en inglés, pero si alguien lo sabe, que me lo diga, creado desde cero, con next.js, y tellwin.css, yo aquí, una cosa que podría ser interesante, es más de 10.000 visitas al mes, o no sé, 2.000, 2.000, más 2.000, SVGs descargados, y entonces, quedado desde cero, Nessies y tellwin, lo podemos poner, biblioteca, biblioteca, de logos, SVG, de las marcas más populares, vale, lo que es, tal, con qué lo hemos hecho, algo así, vale, descripción, algo así, que seguramente tendrá más visitas, no sé, plataforma con retos de programación, con retos de programación, plataforma gratuita, 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 con retos de programación, más de un millón de visitas en un mes, 50.000 usuarios, más 50.000 usuarios, con retos completados, o más de 50.000 retos completados, completados, creada desde cero, con next.js, tellwin.css y react, react, para que la gente sepa que usamos react, vale, react, react y tellwin.css, y ya está, y tellwin.css, ya le ponemos aquí el link, vamos a poner, https, appngs.dev, image, post barra projects, appngs.dev, vale, nos falta ahí una coma, el github, no tiene, no tiene github, es lo que hay, tags, next, tags, tellwin, tendríamos que poner más tags, como el de react y todo eso, luego lo pondremos, pero una vez que actualizamos el esto, vale, ya vemos aquí algún problemilla, perfecto, porque así está bien que veamos cómo quedan las cosas, si no, no vamos a ver, no vamos a ver la situación, ¿no? de las separaciones y todo esto, a ver, porque esto, esto, ul, ah, estos son los tags, joder, estos son los tags, lo que queremos separar, va a estar aquí, esto podemos hacer que sea un section, que tiene sentido que sea un section, ah, espérate, es que este projects, este projects, lo estamos utilizando en otro sitio, ¿no? y este projects, bueno, vale, no hay problema, lo podemos hacer aquí entonces, ¿vale? hacemos que esto sea un section, section, tu, 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 y esta sección, section, le vamos a poner que tenga un flex aquí, ¿vale? ponemos un class, flex, flex call, gap, y 8, ¿vale? separación, ¿vale? ¿por qué la imagen no se ve? advent.js web, vamos a ver la imagen, la imagen la tenemos, projects, a punto de, qué bueno, vale, vamos a ponerle más separación todavía, sin miedo al éxito, más separación, vale, y ya está, de hecho, ahora viendo un poco las separaciones y todo esto, yo creo que, el tema de las separaciones, el tema de los proyectos, igual lo podemos separar un poco menos, pero tampoco, a ver, 14 existe, sí, 14, 12, vale, incluso podemos poner un poco más, 16, ¿vale? y ya tendríamos aquí otro más, ver código fuente, ir al sitio web, este ver código fuente, lo tenemos que quitar, ¿vale? si no tenemos github, esto lo hacemos o si tenemos github, así que renderizado condicional, y ya lo tenemos, ¿vale? ya tenemos ahí el sobre mí, ya tenemos ahí otro proyecto, y ya empieza a quedar un poquito mejor nuestro querido porfolio, hay cositas que hay que arreglar todavía, ahora le echamos un vistazo, ¿alguna recomendación para hacer gradiente de fondo? sí, tengo un recurso que es brutal, Adven.js no es open source, no, no es open source, ni lo va a ser nunca, nunca lo va a ser open source, amigo, si, si hago algo open source, me dura dos días, o sea, hago el Adven.js open source, y vamos a tener clones de Adven.js por todas las esquinas, o sea, no, mirad, este recurso que me lo ha pasado Feral, que es justo el que os iba a enseñar, está súper chulo, es una pena, porque creo que podría tener más todavía, pero una cosa que es muy chula, es que podríamos utilizarlos todos, podríamos hacerlos todos, estaría chulo, básicamente le das a preview, y sale como, como quedaría, ves, preview, tal, de hecho, creo que hemos utilizado uno de estos, si no me equivoco, creo que este es el que hemos utilizado, el de, el del portfolio, pero podéis utilizar cualquiera, fijaos que son muy bonitos, están muy chulos, muy, tienen su, todos tienen su historia, y, y están muy bien, y le da un toque muy, muy moderno, así que os recomiendo un montaje, que le echéis un vistazo, porque quedan, quedan muy, muy, muy bien, este por ejemplo, está muy bonito, este, este también así como en lila, que casi no se ve, con puntitos, le dais a preview, y veréis como quedan, así que le podéis echar un poco de, de vistazo, si, el mismo creador, Ibelic, tiene como unos componentes muy bonitos, por si queréis mejorar, eh, lo malo es que si no me equivoco, a ver si me equivoco, si, que son componentes, son como componentes de React, pero, están bastante chulos, eh, de hecho, yo he utilizado alguno, he utilizado alguno, y, y se podría utilizar, por ejemplo, alguno de los que veis aquí, lo podríamos utilizar en nuestro portfolio, si viésemos alguno, que encaja bastante, por ejemplo, este, el batch text, este podría estar bonito, no sé, no sé cuál es el que me gusta más, no sé si, a ver, este tiene animación, este no tiene animación, no, y este sí que tiene animación, ¿cuál es el que más os gusta? porque lo podríamos, ¿sabe dónde lo podríamos meter? Lo podríamos meter arriba, aquí donde habíamos puesto el disponible para trabajar, que esto lo hicimos como en un momento para probar, podríamos poner este batch, que está bastante bonito, y vais a ver que es un momento, o sea, porque esto es lo bueno de componentizar, que muchas veces, esto es lo bueno de componentizar, que tú ahora te vas al batch, y todos los sitios donde estás utilizando el batch, básicamente, esto lo cambias por class, aquí pones el slot, cerramos esto, ahora necesitamos meter la, ah no, ya está, ya está, o sea, que ahora ya está, casi, no sé, por qué se le ha ido a eso, alguna cosilla ahí no le gusta del todo, me imagino que es un tema de, de que está dentro de un flex, o algo, y que por lo tanto, está ocupando más espacio del que debería, pero, pero bueno, que al menos, debería ser fácil, a ver, h, el span, yo me imagino que sí que es eso, a ver, class, line flex, me imagino que es eso, por lo que, no, pero, pues mira, pensaba que iba a ser un poco más fácil, ¿por qué pilla todo este espacio? Este no es, este no es el, el mío, eh, display flex, center, center, vale, este me arregla este, pero, este me está pillando, todo el espacio de, de este, que esto es, claro, que al final, a ver, ¿por qué me está pillando todo el espacio? Vamos a ver, como que ocupa más espacio, del que debería, ¿no? es como raro, no sé si, a ver si os ocurre, pensaba, me estás copiando, ¿cómo que te estoy copiando? No, no, eh, cambio el texto a trabajo por comida, qué bueno, no, a ver, le podríamos poner un ancho, limitarlo al alto, pero que me sorprende, que pille ahí, aquí, este display inline, este, ah, mira, ya está, claro, ya con, si a este le quitaríamos el inline, claro, esto, claro, es que esto es lo que pensaba yo antes, pero no sé por qué, haciendo esto, no me lo había pillado bien, ah, otra vez, otra vez, vale, con este, en este, si le quitamos el display flex, no, coño, se ha arreglado, la habéis visto arreglado un momento, ¿verdad? la habéis visto arreglado un momento, este display inline block overflow, es que esto es lo malo de copiar, ¿no? eh, este, esto, este tampoco, este tampoco, y obviamente es porque, pilla como demasiado espacio, el span, esto es curioso, porque cuando, cuando ves esto, lo que, cómo hace el truco este, fijaos este span dando vueltas, que es enorme, y que es este que se ve aquí, o sea, que se le ve el truquillo del border, porque ahora, hoy en día, no puedes tener border gradientes, por desgracia, ¿no? así que nada, la forma de arreglarlo, es básicamente haciendo esto, pero, nada, que, justo lo habíamos arreglado, y ahora, lo hemos vuelto a romper, vamos a ver, vamos a ver, que, que habíamos hecho, el display, no sé qué, no sé cuánto, este es el que hemos dicho, que con el line flex, no sé qué, no sé, esto no funcionaría, ¿no? con este conseguimos, que uno de los dos, sí que quede, normal, no, queda exactamente igual, vale, luego me habéis dicho, que si position relative, pero position relative, relative, position relative, ya tiene dentro, o sea, que eso no debería ser, luego, en el anchor este, claro, yo pensaba que esto, podríamos cambiarle la altura, pero es que resulta, que aunque le cambiamos la altura, también lo está pillando, es el, el span, bueno, será el span, pero, que sea el span, ¿por qué? ¿por qué es el span? porque es display, flex, si le ponemos display flex, en lugar de, tiene line block, arreglado, ha costado, pero es que no entiendo, por qué él le pone, el inline block, ¿no? con el flex, arreglado, oye, pero queda bonito, ha costado, pero ha valido la pena, que esto, muchas veces, parece que no, pero es importante, así que nada, disponible para trabajar, lo que podríamos ponerle aquí, porque ya veis que este batch, este batch, tiene, disponible para trabajar, aquí, tiene esto, target, bla, 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 le vamos a poner un hover, scale, poquito, transition, para que se note también que es un, que es un enlace, disponible para trabajar, ahí, rechulón, rechulón, vale, luego ya arreglaremos los social pills, porque los social pills, yo lo que veo, es que el blanco, o sea, esto, debería ser más, debería estar más así, o sea, me da la sensación, que está demasiado apagadete, demasiado apagadete, ahora, ahora lo veo mejor, ¿vale? que antes estaba como gris, eso es porque es una cosa que se quedó de antes, luego también este botoncito que veis aquí, eso también tiene unos estilos que yo creo que no están bien del todo, que también tendríamos que ir apurando, tenemos que evitar que se vea demasiado apagado. Buenas tardes, Midu, perdón por la interrupción, qué formal, buenas tardes, es mi primera vez creando una librería de componentes con React Storybook, alguna recomendación para separar los componentes con Redux DAC a la librería de componentes, saludos, separar los componentes con Redux DAC a la librería de componentes, pues súper fácil, ¿no? O sea, separalos, si el patrón contenedor, contenido es más viejo en RIA que el andar para adelante, eso es lo que tendrías que hacer, lo que tendrías que hacer es separar el componente visual del comportamiento, e inyectar el comportamiento desde las props y ya está, eso es lo que tendrías que hacer, o sea, no veo mucha historia, lo que no sé si, es que lo bueno de separarlo, es que además en las demos de Storybook, podrías inyectarle diferentes estados justamente, que está chulo. Otro problemita, a ver, que alguien decía el responsive, bueno, a ver, es verdad que le falta alguna cosa, el responsive, pero tampoco se rompe mucho todavía, ¿no? O sea, podría estar mejor, pero excepto la parte esta del sobre mí, que esto lo podemos arreglar un momento, el above me, podemos hacer que esto, tú, 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 sea flex call por defecto, ¿vale? Sobre mí, una cosa que está muy chula, que a ver, me imagino muchas veces el problema, que si tú haces el, ahora lo arreglo, que esto lo he puesto ahora por defecto así, pero lo que tenemos que hacer es que esté así, pero imaginaos que hay veces que lo que quieres es que esté la imagen primero, esto, habrá gente que lo sepa, pero ya sabéis que una cosa que podéis hacer es cambiarle el orden, cuando utilizáis cajas flexibles le podéis cambiar el orden, entonces podéis poner que esto sea el orden 2 y este que sea el orden 1, entonces, lo digo porque he visto cosas muy, muy locas, es podéis hacer esto o podéis incluso también hacer el reverse, podéis hacer que el cómo se, no, reverse no, ¿cómo sería? El flex call reverse, ¿no? Reverse, este, podríais hacer este también y también lo conseguiríais, ¿vale? Lo digo porque, porque hay veces que nosotros nos decimos, no, es que quiero que la imagen esté arriba y tal, a ver, una cosa muy potente que tiene flex y que también lo tienes en grid, es el hecho de cambiar el orden sin necesidad de mover el elemento, entonces podéis utilizar, en este caso muy fácil porque tenemos el call reverse, que ya lo haría al revés, pero hay veces que por lo que sea puedes decir, no, no, es que lo que quiero es controlar el orden de los elementos, entonces puedes decir, este quiero que sea el segundo, este quiero que sea el primero y puedes tener más, ¿sabes? Puedes poner más órdenes, igual tienes 15 elementos, los quieres reordenar, así que tenlo en cuenta porque queda bastante bien y te ayuda un montón justamente a esto, ¿vale? Luego aquí, pues nada, ya cuando es tal, vamos a ponerle un flex row y así cuando crezca, pues ya lo pondríamos aquí y aquí, pues ya obviamente podríamos cambiar el orden, ¿no? Podríamos decir, vale, pues aquí ahora sí que quiero que este sea el orden 1 y la verdad es que es muy potente, muy poco utilizado porque no sé por qué, igual es que no se conoce mucho, pero muy, muy, muy potente, muy potente y que hace que pueda quedar bien en el tema del portfolio porque muchas veces he visto que se hacen cosas muy chungas justamente para arreglar eso, ¿vale? Entonces nada, fix responsive, esto por aquí, esto por acá, ¿vale? Y como mucha gente tenéis esto, lo tenéis de código abierto, ¿vale? Nos falta el contacto que seguramente lo haremos otro día, hay unas PRs que tendría que mirar que todavía no he mirado, que he visto por aquí, he añadido un script al footer para que cambie el año automáticamente, tío, qué grande, qué grande esto que es para el fondo, a ver, portfolio, localhost, 4, 3, 2, 1, que pone el año aquí en el, aquí, para que cambie el año, qué bueno, qué bueno, bueno, está bien, ha puesto un new date ahí, span, current year, current year element, current year, hostia, pero esto, esto no tiene sentido, ¿no? La verdad es que esto no tiene mucho sentido, esto tiene más sentido, eso tiene un coste innecesario en el cliente, cuando astro al final, lo que puedes hacer aquí es poner current year, ¿no? y, ah, por cierto, tengo GitHub Copilot, lo tengo desactivado, ¿por qué? ¿pero esto qué es? Así no se puede trabajar, trabaja GitHub Copilot, bueno, current year, esto lo haríamos en la parte de la build, que total, ya ves tú, la build la puedes automatizar y que la haga cada X tiempo, y entonces aquí lo que harías es esto, y entonces no haces, no necesitas tener JavaScript en el cliente, a ver, que tampoco es nada grave, no pasa absolutamente nada, pero con esto ya te lo quitas, ¿no? entonces fix year from astro build, total, una build la vas a hacer cada X tiempo, y quieras o no, pues automáticamente lo pillará, tendrá cero coste para el usuario, ¿vale? y ya está, gracias por la PR, lo hemos hecho de otra forma, pero gracias, ¿vale? para que no, hombre, hay que ser agradecido siempre, siempre darle las gracias, ¿por qué no usas el .com en tu código? ¿no es buena práctica? no es ni buena práctica, ni mala práctica, ni en nada, poner punto y coma en JavaScript es opcional, porque sí que es necesario los puntos y coma, pero los pone automáticamente, entonces, ¿qué más da? ¿qué más da en punto y coma? o sea, si te gusta, si no te gusta, yo no lo utilizo, pero no considero que sea una buena o una mala práctica, simplemente es una cuestión de gustos, de hecho, hay linters, como Standard, GS, que abogan para no usarlos, y te explican por qué, pero hay gente que le encanta el punto y coma, porque le encanta visualmente ver el punto y coma, y no sé qué, pues hazlo, yo creo que no es que haya una mejor que la otra, sino que simplemente es una cuestión de gustos, y ya está, ¿por qué haces Mobile First? había leído que es recomendable, supongo que quiere decir, que por qué no hago Mobile First, no lo hacemos, no lo hemos hecho básicamente, porque trabajo así, directamente, o sea, porque aquí hemos tenido esto, pero sí que he trabajado muchas veces haciendo Mobile First, en mi caso, en este caso, por cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo los proyectos y tal, pues muchas veces no los hago Mobile First, pero a veces trabajando, en mi trabajo, cuando he sido desarrollador, he hecho Mobile First muchas veces, y a veces me ha venido súper bien, de hecho, especialmente cuando tiene muchos usuarios de Mobile, y menos de desktop, así que no sé, tampoco, una cosa que, una cosa que es importante, es que no hay, o sea, Mobile First, tiene sentido a veces, no siempre tiene sentido hacer un Mobile First, por ejemplo, el Mobile First está originado, porque tienes más usuarios que vienen de móvil, que no de desktop, por ejemplo, si tú haces un dashboard, no tiene sentido hacer Mobile First, cuando a lo mejor nadie lo ve desde el móvil, o tienes un 2% de usuarios en el móvil, a veces tiene sentido, pero otras veces no, casi siempre tiene sentido, la verdad, porque casi todas las páginas tienen más visitas de móvil, que de desktop, pero lo digo, porque la gente se queda con la bala de plata de Mobile First, y no entiende las razones de por qué, en este caso, sí que hubiera tenido sentido, porque seguramente la gente, habría que ver analíticas, por eso, pero bueno, sería interesante.